¿Cómo limpiar un sofá de piel? Un sofá de piel es un mueble realmente elegante y bonito, pero hay que reconocer que requiere de ciertos cuidados especiales para que se mantengan en perfecto estado. Aparte del paso del tiempo, un sofá es un mueble que puede acabar siendo víctima de mancha típica del uso. Por eso, si no sabes la mejor forma de cuidar tu sofá, te recomiendo que escuche este video hasta el final. Pero antes, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Paso a seguir. Número 1. Para mantener en un buen estado tu sofá de piel, debes limpiarlo de forma periódica para eliminar los restos de polvo acumulado. Por eso, cada dos semanas es recomendable pasar un trapo húmedo con agua que no contenga cal. Coge el paño y pásalo por toda la superficie del mueble. Con esto, podrá tenerlo limpio si no tiene mancha alguna. Pero si lo que necesita es una limpieza en profundidad, deberá tener mucho cuidado y usar producto pesado para tratar objetos de piel. Y así evitarás que se agriete. Este tipo de limpieza más intensa, debes hacerla un par de veces al año. Número 2. Lo primero que debes hacer para la limpieza de tu sofá de piel, es aspirarlo usando un cepillo suave, con el que eliminaremos todo el polvo y la suciedad más visible. Pásalo también por todos los recovecos que tenga tu sofá. A continuación, pasa un paño humedecido con una mezcla de jabón y agua destilada, haciendo movimientos circulares. Después, debe aclarar inmediatamente con un trapo empapado de agua, de grifo y sécalo con un paño bien seco. Número 3. El siguiente paso es dar brillo a la piel de tu sofá con un producto concreto. Puedes comprar un acondicionador de cuero que lo hidrate y proteja, o incluso puedes hacer el tuyo propio, mezclando dos partes de aceite de linaza y una de vinagre blanco. Lo pones todo en un pulverizador y rocía toda la superficie. Después, con un paño limpio, reparte todo el acondicionador por todos los rincones. Deja que actúe unos minutos y después vuelve a frotar con un trapo seco para que dejes todo el mueble bien pulido. Número 4. Lo normal es que tras limpiar tu sofá de piel, quede un poco oscuro. Pero no te preocupes porque con el paso del tiempo, recuperarás su color o tono original. Esta es la forma de limpiar en caso de que no haya ninguna mancha. Pero, aunque se tenga mucho cuidado, es posible que tu hermoso sofá de piel acabe manchado. En este caso, existen varios trucos para eliminar manchas. Si, por ejemplo, se acaba de producir el desastre, cubre la zona con papel absorbente. No frotes y retire toda la suciedad posible. Tras absorber la mancha con papel, puedes proceder de diferente forma. 1. Limpia la mancha con un trozo de algodón empapado en cerveza o alcohol. 2. Si tu sofá es de color claro, es recomendable frotar con un trapo mojado, con clara de huevo, batida a punto de nieve. 3. Puedes frotar con las cácaras de naranja. Los cítricos tienen muy buenos resultados para limpiar. 4. Puedes también usar un paño de franela, espolvorear con talco y frotar la zona. ¡Suscríbete al canal!